La verdad que podemos decir que nuestro balance fue positivo. Si bien sanitariamente tuvimos como de público conocimiento inconvenientes, la municipalidad nunca se detuvo, los trabajos siempre, lo que fue mantenimiento en el espacio público siguió trabajando. Es algo a destacar de esta situación que frente a la adversidad, igual el empleado municipal, los cooperativistas estuvieron día a día llevando los servicios que los vecinos necesitan para una ciudad más ordenada, más segura, más inclusiva, como siempre nos recalca el intendente Jorge Joffrey. Dentro de lo que es el mantenimiento de espacios verdes, se intervinieron más de 20 plazas en distintos barrios de la ciudad, se incorporaron a todas estas juegos saludables, juegos inclusivos, se hizo la reparación de todo lo que era juegos clásicos, se hicieron plazas nuevas en barrios que no habían, como ser la del barrio Lote 4, una plaza totalmente nueva, con juegos de todo tipo para que la familia pueda, en la medida de lo posible, disfrutar de esos espacios. También se hizo una plaza totalmente nueva, se está completando ahí en el barrio San Antonio. Como te decía, se hicieron intervenciones y reparaciones de los juegos existentes y la incorporación de nuevos juegos. Con lo que es mantenimiento de las calles, se trabajó intensamente en todo lo que es bacheo con hormigón, también se hizo lo propio con lo que es el mantenimiento preventivo, con el sellado de juntas y fisuras. Se intervinieron en distintas arterias de la ciudad. Bueno, hay trabajos de pavimentación, se pudieron completar lo que es la calle Felipe Oliva, desde la Coronel Bogado hasta la Avenida Italia, la verdad que para los vecinos del San Francisco es un avance muy importante. También pudimos avanzar con obras de ripio, de alumbrado, paseos saludables en el circuito 5 y acá en la zona del barrio Vita. Así que, como te digo, el balance dentro de todo es muy positivo. Tenemos muchos proyectos para el año que viene. Estamos trabajando ya en la etapa final, en lo que es la bajada de lancha. Como para dejarlo en condiciones para que la comuna pueda tener su propia baja de lancha y todos los vecinos que tengan este tipo de embarcaciones puedan ir a disfrutar del río Paraguay, que es una belleza natural que no debemos desaprovechar. ¡Gracias!